Una carne de cerdo a lo estilo campesino y aquí le presento los sazones inmediatamente es súper fácil esto es masa y cuerito de cerdo y aquí tenemos ajo mucho ajo eso es a lo estilo campesino como lo cocinaba mi abuela mucho ajo estos se parecen a los tomatitos del monte pero son tomatitos de esos que venden aquí cherry cebolla ají y cilantro y verdecito verdura orégano y sal es todo lo que vamos a necesitar no le vamos a echar salsa le vamos a dar un poquito de color y esto es simplemente lo que vamos a necesitar para nuestra carne de cerdo campesina a lo estilo campesino vamos a hacer unos víveres y así va a ser esta comida súper deliciosa voy a bajar el ajo con este pilón y sal le vamos a echar limón por supuesto miren por aquí a la carne eso es lo primero ya está lavada eh lavada gracias medio limón le echamos vamos a poner esto ají que le dicen ají gustoso en mi país pero en otros lugares yo sé que tienen otro nombre no sé cómo le dicen en sus otros países vamos a echar ahora el ajo con el ají gustoso que le eché por aquí vamos a ponerle todo el ajo todos estos sazones se ponen así mi abuela le echaba bastante orégano que son estas hojas secas mucho 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 porque se llama campesino porque así lo cocinaba mi abuela y era así sin sazones como sopita adobo vamos a ponerle sal también esto es dos libras de cerdos de masa de cerdo y vamos a ponerle toda la otra verdura por aquí y removemos vamos removiendo poco a poco por aquí con todos los sazones miren que belleza se ve esta carne rica eh te ponemos un cardero por aquí con un poquito de aceite le eché un poquito de azúcar blanca para que se queme ya está quemándose dorándose el azúcar vamos a poner la carne después de echar toda la carne dejamos dorar de un lado y después volteamos para que coja un colorcito miren ya cuando está sofriendo así lo que hacemos es ponerle los tomatitos así hacía mi abuela para que para que coja color y así no hay que echarle la salsa así que le ponemos todos los tomatitos se me fue un ají pero no importa y le ponemos unas ramas de cilantro también cuando está sofriendo para que le dé ese sabor y la verdura eso es cilantro y los tomatitos y estamos dejando que coja color vamos a tapar y dejar hervir y después vamos poniendo los sazones poco a poco como cualquier carne no no miren como se va viendo ya está hirviendo y miren el colorcito que tiene un doradito pero no tan dorado así mismo como en el campo ya comenzó a coger su color la canilla y un olor en la casa chicas que se los recomiendo súper delicioso también estamos haciendo unos víveres plátano y guineo delicioso pero esto es lo más rico que hay sufriendo vamos a mover miren qué bonitos olores está quedando miren entonces lo que hacemos es según va dorándose y cogiendo su colorcito vamos a ir poniendo un poquito de caldo del sazón en toda la orilla para que se vaya cocinando poco a poco y dejamos sofreer para que coja un poco más de color después le echamos un poco más de agua para que ablande ahora que cogió bien su color vamos a ponerle agua por aquí y vamos a ponerle un chorrete de agua muy bien para dejar hervir para que comience a ablandar nuestra carne y tapamos está secando el agua ahora lo que vamos a hacer vamos a poner todos los ingredientes que quedaban para que termine de coger su sabor removemos y vamos a dejar hervir de 3 a 5 minutos y apiamos señores bueno pues así es como ha quedado mi carne campesina miren esto es una delicia miren oh my god esto es el final de los muñequitos carne campesina muy rica muy deliciosa de cerdo vamos a sacarla con libre ya vamos a parar deliciosa no necesitamos salsa ni más nada simplemente sencilla y fácil de preparar y al estilo campesino más o menos el tiempo que se está es de 10 minutos a 20 para terminar su cocción vamos a sacar unos plátanos grande por aquí vamos a servir nuestra carne miren esos plátanos que belleza ahora vamos a echarle la carnita de cerdo vamos a ponerle por aquí miren esa salsita vamos a ponerle por aquí a nuestros plátanos ay miren qué belleza chica oh my god miren esto mis amores con una tajada de aguacate oh my god que buena estas carnitas deliciosa aprovecho el aguacate mexicano mmm rico carne de cerdo al estilo campesino carne de cerdo al estilo campesino aprovecho en casita y espero que la hagan esta receta también deli deli mmm rico y 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